Música Muy buenas gente, aquí volvemos con una nueva entrega de cuaderno y guitarra. En la anterior habíamos tocado precisamente los proverbios y cantares del poeta Antonio Machado y se nos ha ocurrido que podíamos continuar en esta ocasión con algo de su hermano, de Manuel Machado. Manuel Machado es un poeta que hoy está prácticamente olvidado, que muy poca gente conoce, pero en su día, en vida, fue un poeta de muchísimo éxito. Cuentan una anécdota que una vez estaba Antonio en uno de los pueblos en los que andaba como profesor de francés y que una persona se le acercó y le dijo, caramba, don Antonio, qué callado se lo tenía usted. No nos había dicho que era hermano de Manuel Machado. Esta anécdota demuestra la importancia, el éxito y la fama que alcanzó el hermano mayor de Antonio en vida. De tal forma, además, que incluso en uno de sus libros, por ejemplo, el Fénix, titulado Fénix, en el año 36 fue el libro más vendido en la Feria del Libro de Madrid. Al margen del éxito en vida, respecto de las composiciones poéticas, es Manuel Machado un poeta al que le falta la profundidad que tuvo Antonio y que además cultivó con mucho interés las letras, las coplas flamencas. El padre de los dos hermanos poetas, que se puso como sobrenombre Demófilo, que además recopiló un montón de coplas anónimas de la historia del flamenco, se le tiene a Demófilo como uno de los primeros recopiladores, como uno de los primeros investigadores un poco serios del mundo del flamenco. Bueno, pues este gusto por las coplas, por el flamenco, por lo popular, Manuel Machado lo heredó de una forma más directa y hizo numerosas creaciones poéticas respetando las métricas del flamenco, soleares, sirvillas, tangos, etc. Y de hecho, un ejemplo de estas creaciones suyas es lo que vamos a ver, lo que nos va a cantar después Inigo con su guitarra. Por último, respecto de la fama y de lo que queda para la eternidad o para la posteridad, en el caso de Manuel es también muy paradigmático que muchas de sus creaciones que hoy todavía se recuerdan son en realidad estas coplas flamencas, pero a veces se recuerdan sin citarle bien a él. Mucha gente cree que son anónimas, como otros cantes flamencos. Y así se cumple precisamente una copla que él mismo escribió, que decía, tal es la gloria Guillén de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Bueno, pues estas coplas que va a cantar ahora Inigo son de Manuel Machado, un ejemplo de un poeta culto, de un poeta que se pone a escribir en la forma popular del flamenco. Así que vamos allá. Con aires de garrotín, dale Inigo, por Manuel Machado. Con aires de garrotín, dale Inigo, por Manuel Machado. Chauquie para Preción, dale Inigo, por PlayStation 7, que pese a venir, fíjate la él misma. Él te quiere que te tengo Me tiene que costar la vida Si no te quiero de pena Que si me quieres de alegría Y al garrotín, y al garrotán Que de la vera, que de San Juan Y al garrotín, y al garrotín, y al garrotán Que de la vera, de la vera Que de San Juan Lloraba a gota de sangre Y mi lágrima de Villanpa Que no supiera nadie Que lo que yo por ti sufría Y al garrotín, y al garrotán Que de la vera, que de San Juan Y al garrotín, y al garrotán Que de la vera, que de San Juan ¡Gracias!